Poesía Día del Amigo Con un amigo comparto muchos momentos divertidos. Jugamos a la mancha o me busca si estoy escondido. Si a veces estoy triste, mi amigo me da un abrazo, me pregunta qué me pasa y juntos jugamos. Remontamos barriletes o hacemos un dibujo. Mi amigo me acompaña con un casco o un bonete. Siempre compartimos muchas emociones, nos peleamos, nos amigamos y escuchamos canciones. Hay amigos que duran poco, hay amigos que duran años, hay amigos que conoceremos a medida que pasan los años. Un amigo es un tesoro que debemos cuidar. La amistad es importante a cualquier edad. Autor Cecilia Calceta